Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi saludo, profe. Saludo, profesor Hugo, ¿cómo está? Un privilegio saludarlo a mi hermano. Dios, buen día, gracias, Melvin, igual a ustedes. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches a los hermanos, a cada uno de ustedes ahí presentes. Bueno, antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración para encomendar esta clase en las manos del Señor, así que con su permiso. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te doy las gracias por un día precioso más de vida y que tú nos permites poner, Señor. Así también, te doy las gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos nuevamente, Señor. Gracias porque tú has puesto en el corazón del profesor Hugo Básquez, Señor, poder compartir con nosotros esta enseñanza, Padre. En el bendito y glorioso nombre de Jesús, te pedimos por cada uno de los hermanos y hermanas presentes, Señor, en esta clase, para que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento y la comprensión, Señor, de este Espíritu, Padre, para tu gloria, Señor. Encomendamos todo para que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a la verdad. En el nombre de Jesús, seguí estas palabras, diciendo que amén y amén. Mi saludo a cada uno de los hermanos habitantes, les saludamos desde el equipo de intelectuales estadistas. Estamos brindando nuevamente un curso más junto a ustedes, en este caso con nuestro querido profesor Hugo Básquez, quien lo podrán encontrar en sus redes sociales, en Instagram como Toteos, en Ciber Saulo, también en YouTube. También pueden seguirlo en su nueva red social, Toteos, para que puedan ver contenido de él, tanto como en Instagram como en YouTube. En Toteos, él sube pura y exclusivamente temas pastorales, para que aquellos que están necesitando una ayuda pastoral puedan ir y buscar ahí el contenido. La verdad que es de mucha dificultad, todo el contenido de nuestra profesora. Él ahora nos está brindando un curso, el cual se llama Diferentes Interpretaciones de Temas Bíblicos. Hoy estamos en la clase número 3. Las clases anteriores podrán buscarla en el canal de YouTube. A cada una de las clases quedan grabadas en la playlist y lo buscan de la misma manera, Diferentes Interpretaciones de Temas Bíblicos. En los temarios que se han presentado, en la primera clase, hemos podido ver cuatro puntos de vista de la salvación. En la segunda, hemos visto... Como los hermanos de aquí del Zoom, si llegan a tener alguna pregunta, pueden levantar la mano, se les abrirá el micrófono, o si no, pueden escribirle un mensaje y nosotros la leeremos. Ya presenta a nuestro profesor y el querido le damos el tiempo. Ok, ok. Gracias, gracias. Como siempre, yo encantado de estar aquí con todos ustedes. Y... Bueno, voy a compartir mi pantalla, me regalan un minuto. Gracias. Déjenme un minuto, no sé qué pasa. Ok, creo que ahí estamos. Gracias. Hemos estado tratando algunos temas un tanto controversiales, temas de los que en la comunidad cristiana los teólogos tienen diferentes puntos de vista, ¿no? Y hemos hablado de la importancia de conocer, conocer los diferentes puntos de vista antes de juzgarnos, acusarnos, discutir. Es muy importante conocernos, ¿no? Conocer qué piensa el hermano para poder hablar con un poco más de fundamento y sobre todo para respetarnos, ¿no? Para respetar las creencias de los otros, saber que de pronto el otro también tiene su justificación bíblica, teológica, para creer lo que cree, ¿no? Y eso nos ayuda a respetarnos un poco más, que es lo importante, lo que buscamos como cristianos, vivir en unidad. Que al final, la unidad que sirve delante de Dios no es uniformidad, no es la unidad de creer todos igual, es la unidad de amarnos por iguales, lo importante, ¿no? Aún que pensemos diferente, eso es lo importante. Bien, solo comentando eso, recuerden que las clases no son para defender un punto de vista, para debatir, sino para conocer, ¿sí? Al final tendremos un tiempo de diálogo, de preguntas, respuestas, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que es un poco para conocer, opinar sobre estos temas, no para estar debatiendo ni defendiendo un punto de vista, ¿no? Vamos a hablar sobre cuatro puntos de vista sobre el infierno, específicamente sobre la interpretación que se tenga del infierno. Bueno, ustedes saben que en la doctrina cristiana, el infierno ha sido uno de los temas más controvertidos y debatidos a lo largo de toda la historia del cristianismo. Desde los primeros días de la iglesia, los teólogos, líderes religiosos, han tratado de entender y explicar la naturaleza, propósitos y duración del infierno. En estas cosas suele haber desacuerdo, en la naturaleza, qué es el infierno, para qué está el infierno y cuál es la duración del infierno. Todos estos puntos son los que se han debatido, ¿no? Y es un punto, es un tema bastante delicado, el tema del infierno, porque nos invita a plantearnos preguntas sobre Dios mismo, ¿sí? Sobre la justicia de Dios y también sobre el amor, sobre la misericordia de Dios, sobre la gracia. La doctrina del infierno nos hace cuestionarnos y levantarnos preguntas muy serias sobre este tema, ¿no? Sabemos que las descripciones bíblicas del infierno, si hacemos una lectura literal de las descripciones bíblicas, pues es un lugar de castigo, un lugar de fuego eterno, ¿no? Donde Dios ejerce la justicia y también el castigo por el pecado de la humanidad. Entonces, comprender bien a qué se refiere esto es algo bastante importante, ¿no? Bien, al igual que en las otras clases, hoy vamos a hablar de cuatro puntos de vista, teniendo como referencia también esta serie de libros que hemos estado siguiendo de cuatro puntos de vista sobre todos estos temas. Y, bueno, ahí ya podemos aportar un poco también de estos diferentes puntos de vista, ¿no? Bien, entonces, como decía, el objetivo es conocer estos cuatro puntos de vista de esta doctrina que, como digo, está en el corazón de la fe cristiana. El primer punto de vista es el de la visión literal del infierno, ¿sí? La visión literal del infierno, defendida por teólogos como John Walbert, es quien escribe, es quien argumenta esta posición en el libro, en donde se sostiene que el infierno es un lugar real, ¿sí?, y eterno de castigo, donde los impíos van a sufrir un tormento, ¿no? Un tormento físico, como digo, un tormento real. Entonces, según esta perspectiva, todas las descripciones bíblicas del infierno, que incluyen el fuego y el sufrimiento eterno, deben interpretarse de manera literal y no solamente como metáforas, ¿sí? Entonces, el infierno es, como dice ahí, un destino final y eterno para aquellos que rechazan a Dios y no se arrepienten de sus pecados. Entonces, sería como la lectura más simple y eso, de la Biblia. Si yo voy y leo la Biblia de una manera sencilla, pues, y literal, voy a entender esto. Que el infierno es un lugar de castigo literal, ¿no?, y castigo físico, y también es eterno. O sea, nunca se acaba. Obviamente, cuando alguien presenta este punto de vista, va a tener algunas objeciones, ¿sí? Vamos a hablar de cuáles serían las objeciones que se puede hacer a este punto de vista. Para luego mencionar cómo quienes sostienen este punto de vista dan una respuesta a las principales críticas que se puede hacer sobre esto. Y lo primero es, obviamente, ¿cómo puede un Dios amoroso permitir un sufrimiento eterno? Sí, la naturaleza interminable del castigo parece contradecir la gracia y el perdón que Dios ofrece a través de Jesucristo. Eso podría ser una objeción. Otra objeción que se puede hacer a este punto de vista es, ¿es proporcional el castigo eterno a los pecados cometidos en una vida finita? Es decir, el castigo es eterno, los pecados no son eternos, los pecados se los cometen en esta vida que es finita. Entonces, como que el castigo no es proporcional al pecado. Entonces, la severidad del infierno eterno puede parecer desproporcionada en comparación con una vida humana limitada. Es otra objeción que se podría poner a este punto de vista. Y una tercera sería, ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el evangelio? La idea de que aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo sean condenados al infierno, plantea también cuestiones sobre la justicia divina. Porque es justo que esas personas vayan al infierno si nunca tuvieron una oportunidad de escuchar el evangelio y recibir el perdón de sus pecados, ¿no? Solo para ir pensando, ¿cuáles serían las principales objeciones que se plantean a este punto de vista de una visión literal del infierno? A esto, quienes sostengan esta perspectiva, pues van a dar algunas respuestas. Lo primero sería la evidencia bíblica, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay una idea de castigo, y castigo eterno. Bueno, en el Antiguo Testamento no es tan clara la situación, ¿sí? En la literatura del Antiguo Testamento, el Seol, Seol, o Seol, es descrito como el lugar a donde van los muertos, ¿sí? Si tenemos en cuenta aquellas descripciones que se hacen en todo el Antiguo Testamento de lo que es el Seol, se podría ver como una morada sombría, ¿no? Donde las almas existen en un estado de separación de Dios. Si leemos, por ejemplo, el Salmo 6.5 o Job 10.21. Sin embargo, no se describe explícitamente que sea el lugar de castigo, ¿sí? Simplemente es el lugar a donde van los muertos, el Seol. No necesariamente es un lugar de castigo o de recompensa. Es el lugar a donde van los muertos. Incluso en algunas ocasiones esta palabra se la ha traducido como sepulcro, simplemente. O el lugar de la sepultura de los muertos. Pero si leemos los textos del Antiguo Testamento vemos que es un lugar de existencia sin la presencia de Dios en muchos casos, ¿no? Eso con respecto al Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento sí son más explícitas las expresiones que nos hablan del infierno. Jesús mismo, en varias ocasiones, habla del infierno como un lugar de fuego eterno. Jesús dice, preparado para el diablo y sus ángeles. Y también, obviamente, para aquellos que rechazan a Dios. Podemos leer Mateo 25, 41, por ejemplo, ¿no? Otras referencias que se hace y Jesús mismo menciona en el Nuevo Testamento es la palabra guéena, que se usa para describir el infierno. De hecho, en nuestras traducciones al español, en la mayoría de las traducciones más contemporáneas, se usa la palabra infierno, pero es para traducir la palabra guéena de los textos en los idiomas originales. Creo que hay algunas traducciones antiguas de la Reina Valera que tienen todavía guéena, pero en la mayoría de traducciones contemporáneas se usa infierno. Pero, como digo, la expresión literal de Jesús es la guéena, que era un valle, el valle de Idón, precisamente, fuera de Jerusalén, conocido por, que en algún tiempo ahí se hacían sacrificios paganos, pero en tiempos de Jesús era un lugar donde se desechaba desperdicios, que es como el basurero de la ciudad, más o menos, y donde había fuego también, todo eso se prendía fuego. Entonces, como que Jesús usa esta imagen de la guéena para ilustrar el sufrimiento eterno y el fuego que no se extingue en el infierno, lo que aguarda a los impíos. Entonces, vemos que estas expresiones son tomadas, por quienes defiendan este punto de vista, son tomadas, obviamente, de manera literal, ¿sí? Con respecto a la justificación bíblica de este punto de vista. Ahora, como decíamos, claro, va a haber quienes critiquen este punto de vista, en especial por la dificultad de concebir como un Dios amoroso puede permitir un castigo eterno tan severo. Ya habíamos comentado esta objeción. La otra es la incompatibilidad con la misericordia divina. Si Dios es infinitamente misericordioso, ¿cómo puede permitir que los seres humanos sufran eternamente por pecados cometidos en una vida finita? Y habíamos mencionado otra que es, bueno, es lo mismo, la desproporcionalidad del castigo, ¿no? La idea del castigo eterno, que es desproporcionada, y el destino de los no evangelizados. ¿Hasta qué punto es justo que aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio sean condenados al infierno? Decíamos, esas son las objeciones que se plantean, pero la principal defensa es la de la inerrancia bíblica y la necesidad de tomar las escrituras literalmente cuando se habla de doctrinas cruciales. Entonces, quien defiende en este punto de vista, obviamente van a apelar a la inerrancia bíblica. La inerrancia bíblica es la doctrina de que la Biblia no se equivoca en nada de lo que afirma. Eso sería la inerrancia. Y si tomamos, entonces, las escrituras literalmente, en especial porque es una doctrina importante la del infierno, tenemos que llegar a esas conclusiones. Necesariamente, es lo que se afirmaría. Por la autoridad de las escrituras, ¿no? Esto, los defensores de la vista literal argumentan que la Biblia es revelación inerrante de Dios y, por lo tanto, sus enseñanzas deben ser aceptadas tal y como se presentan. Entonces, los pasajes que describen al infierno como un lugar de tormento eterno deben ser tomados literalmente porque son parte de la revelación divina. Y también van a argumentar por el tema de la consistencia doctrinal. Es decir, tomar las descripciones bíblicas del infierno de manera literal sería consistente y coherente doctrinalmente. Es decir, cuando se empieza, dirían ellos, cuando se empieza a argumentar de forma simbólica, se abre paso como para cuestionar otras doctrinas, no solo la del infierno, sino cualquier otra doctrina se podría cuestionar si se habla de que se puede tomar las cosas simbólicas. Entonces, ellos dirían, ya no habría coherencia en la doctrina cristiana. Sería otro argumento. Otro argumento sería por el tema de la justicia divina, que de pronto humanamente a nosotros nos puede parecer eso que sería desproporcionado desde nuestra perspectiva humana, limitada, pero que en realidad sería una manifestación justa de la santidad y la justicia de Dios. Algunos argumentarían que, a la final, estamos pecando contra Dios, entonces la magnitud de ese pecado no tiene nada que ver con que sea un pecado temporal. A la final, la magnitud le convierte en un pecado con consecuencias eternas. Entonces, no sería desproporcionado el castigo con el pecado, ¿no? Porque se peca contra un Dios que es infinito, entonces la culpa también tiene que ser infinita, ¿sí? Eso, argumentarían algunos sobre este tema. Sobre la eternidad, específicamente. Y otra cosa que argumentarían quienes dependen este punto de vista es la advertencia y la urgencia. Es decir, la enseñanza de un infierno literal y eterno sirve también como una advertencia seria y urgente sobre la necesidad del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Es decir, sería como argumentar que el temor al infierno nos daría, de alguna forma, también recapacitar sobre nuestras acciones para tomar nuevas decisiones aquí y ahora. Si no hubiera este temor al infierno sería más difícil. Argumentarían quienes ven de forma literal esto, ¿no? Entonces, en definitiva, esa es la posición literal, ¿no? Tomar los textos que hablan del infierno de forma literal. De pronto, no creo que mencioné, pero también los de Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se habla del lago de azufre y fuego, o sea, también se debería tomar de forma literal. En definitiva, ese sería el primer punto de vista. Como vimos, habría cuestionamientos que se hacen sobre esto, pero vimos también cuáles serían las respuestas que se da a estas inquietudes. sobre el primer punto de vista, que es la visión literal. Bien, como dije al inicio, si van teniendo preguntas e inquietudes, pueden ir escribiendo, teniendo pendiente, escribir en el chat también, y al final tendremos un tiempo para conversar un poquito más, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la visión metafórica del infierno, ¿sí? Puse ahí un muñequito que está sufriendo porque ya no se trata de un sufrimiento físico, de fuego, ¿no? Es más algo emocional, espiritual, bueno, depende de cómo se interprete la metáfora del infierno. Teólogos como William Crockett, quien escribe y defiende este punto de vista en el libro sostienen esta posición y como muchos otros teólogos también, ¿no? O sea, obviamente no son los únicos los que presentan esta argumentación en el libro. ¿Qué es lo que enseña este punto de vista? Que las representaciones bíblicas o las descripciones que hace la Biblia del infierno son simbólicas y no deben ser tomadas de manera literal. Aquí ya nos vamos en contra del literalismo en la interpretación de la Biblia, teniendo en cuenta que estas imágenes como, por ejemplo, el fuego, la oscuridad, el tormento físico, no representan una realidad literal, sino que son metáforas. Una metáfora es para explicar otra realidad diferente que trata de comunicar una verdad espiritual, y a veces más profunda, que en este caso sería la separación eterna de Dios y el sufrimiento espiritual que conlleva esta separación. Esta visión también es muy, muy popular. El infierno es la separación eterna de la presencia de Dios, que no es que conlleva el sufrimiento físico literal del fuego de estarse quemando, sino más bien del sufrimiento de lo que implica que el ser humano esté separado de Dios, porque de alguna forma fuimos creados para Dios, como decía Agustín de Hipona, no fui creado para ti, mi alma no descansa hasta que no descansa en ti, decía Agustín de Hipona. Y es que es así, un alma que no tiene a Dios no va a descansar nunca y va a experimentar dolor y sufrimiento porque fuimos creados para estar con una relación con Dios. Entonces, esa sería una visión metafórica. En este punto de vista, se considera que los escritores bíblicos emplearon un lenguaje simbólico o lo que sería lo mismo, figuras literarias para expresar la gravedad del juicio divino y de las consecuencias del pecado. Es decir, son figuras literarias que no debemos entender de forma textual. En especial, cuando estamos hablando de libros que tienen ya todo un género literario que sabemos que no debemos entender de forma literal. Por ejemplo, Apocalipsis. En Apocalipsis sabemos que es todo un género literario el apocalipto. Entonces, quienes argumentan esto van a mostrar, obviamente, que Apocalipsis está lleno de símbolos. Entonces, el lago de fuego sería también otro símbolo. No necesariamente eso sí vamos a interpretar literal. Mientras que hay otras cosas que la literatura mismo apocalíptica como género literario lo presenta de manera simbólica. Entonces, desde esa perspectiva, el fuego en la Biblia es a menudo una metáfora del juicio divino y también de la purificación. Entonces, este fuego eterno mencionado en los evangelios simboliza el juicio final de Dios y la purificación del pecado más que un fuego literal que esté consumiendo un cuerpo físico y literal. ¿No? Entonces, eso, un minutito. Ya. La separación de Dios es la verdadera esencia del infierno en este punto de vista. ¿Sí? Es como estar separado de todo lo que es bueno. Es una existencia sin nada bueno porque todo lo que es bueno depende de Dios. Entonces, a la larga, tal vez esto signifique un sufrimiento incluso más grande que solo el fuego y el quemarse, sino el no estar separado de todo, todo lo que es bueno, absolutamente de todo lo bueno. Porque no puede haber nada bueno si no está Dios, si no viene de Dios. Entonces, esa sería la esencia del infierno, la separación de Dios. Y el sufrimiento y el dolor sería un sufrimiento espiritual, un tormento espiritual o emocional causado por la ausencia de Dios. ¿Cuál sería la evidencia bíblica? Ah, bueno, esto ya vimos, evidencia bíblica de este punto de vista. Como dije, esto se va a apoyar obviamente en que Jesús y otros autores bíblicos usaron metáforas y parábolas para comunicar verdades espirituales. Y hay varios ejemplos que podemos mencionar. ¿No? Jesús a menudo usó parábolas, relatos y metáforas para enseñar lecciones espirituales profundas. Conocen las parábolas, ¿no? Del trigo, de la cizaña, el banquete de bodas, etcétera. Y una parábola nosotros sabemos que no lo vamos a entender literalmente, sino que es una representación de algo más, de una verdad espiritual. Y yo diría no solamente en las parábolas de Jesús, en los dichos de Jesús. Jesús usaba cosas de la vida cotidiana para explicar una verdad espiritual. Y entonces no necesariamente Jesús quería que se la entienda literalmente. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros esta famosa discusión que tenemos con la iglesia católica de que hasta qué punto la iglesia católica o quienes entiendan la presencia real de Jesús en los elementos de la cena. Uno de los principales argumentos que se va a poner quienes crean en una presencia simbólica es que cuando Jesús decía esto es mi cuerpo, estaba hablando de forma metafórica, no literal. O cuando Jesús decía yo soy el pan de vida, estaba hablando de forma metafórica, no literal. Entonces, de esa misma manera tenemos que entender cuando Jesús hablaba del infierno, como el fuego que no calma y el azufre y todo eso. Incluso porque así como Jesús tomaba las cosas del día a día para explicar una verdad espiritual, tomó precisamente también la imagen del guéena, como habíamos dicho, de este valle donde se botaban los desperdicios. Entonces, Jesús también estaba usando algo de su día a día para expresar una realidad espiritual que no necesariamente tiene que ser tomada literalmente, ¿no? También desde el punto de vista que habría ciertas contradicciones si se quiere tomar esto de forma literal, como la descripción del fuego y la oscuridad, ¿cómo pueden estar juntos? Si hay fuego, pues no hay oscuridad si esto fuera literal. Pero como no es literal, entonces podemos entender que hay dos cosas ahí, como el fuego y la oscuridad. Entonces, bueno, quienes defienden este punto de vista argumentarían en ese sentido también, ¿no? Que hay ciertas contradicciones y como ya mencioné el tema de los géneros literarios, del lenguaje, el lenguaje apocalíptico, ¿no? Especialmente está lleno de símbolos. El lago de fuego de Apocalipsis 20, 14 y 15 es una imagen poderosa que simboliza la segunda muerte y el juicio final de Dios sobre la maldad, ¿no? Quienes defienden este punto de vista dirían ¿por qué vamos a creer en un fuego, lago de fuego literal si tampoco estamos creyendo que cuando venga esta bestia que va a salir del mar con siete cabezas y diez cuernos de cada cabeza y si no, eso no lo estamos pensando literal. Eso sí lo estamos tratando de ver la simbología, ¿por qué en otros pasajes queremos en cambio verlo literal? Bueno, eso es lo que argumentarían quienes defienden este punto de vista. Ahora, igual que hicimos con el primer punto de vista, podemos hablar de las críticas que se pueden hacer a esta interpretación simbólica y una de las principales objeciones que se haría es que la interpretación simbólica podría diluir la seriedad del juicio divino. Es decir, como que va a subestimar en realidad lo que sería el juicio divino. Si las imágenes del infierno son solo metáforas, algunos podrían interpretar el juicio divino como menos severo de lo que realmente es. Y dirían muchos que eso disminuye el incentivo para vivir una vida santa y una vida arrepentida. Es decir, si el castigo no va a ser tan grave pensando que el fuego va a ser más grave entonces como que no habría mucha motivación para vivir en santidad si al final no se va a experimentar el fuego del infierno. Es lo que argumentarían algunos. Otra objeción que se pondría a este punto de vista es que igual relativiza el pecado ya que de manera similar muchos pueden ver el pecado como algo menos grave ya que las consecuencias finales no son tan graves entonces tratarían de ver como el pecar no es tan grave. Sería otra objeción que se podría poner este punto de vista y también la pérdida del sentido de urgencia. La enseñanza de un infierno literal y eterno sirve como una advertencia poderosa y urgente para el arrepentimiento y al ver estas descripciones como simbólicas esta urgencia de arrepentirse y de convertirse al evangelio tal vez no no la haga tan urgente como quisiéramos lo que dirían quienes critican este punto de 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 vista ¿no? ¿Cuál sería la defensa de la visión literal? Es que la interpretación metafórica permite una comprensión más coherente del carácter amoroso y justo de de dios ¿no? Muchos quienes defiendan este punto de vista están pensando también en el carácter justo y también el carácter amoroso de dios sería como más coherente este tipo de sufrimiento espiritual a un sufrimiento literal de estarse quemando literalmente en un lago de de fuego ¿no? La imagen de esta perspectiva sería como ellos dirían más coherente con el carácter de dios algo interesante aquí es el tema de la profundidad espiritual ya que muchas veces las metáforas nos permiten entender las cosas de manera más profunda incluso que si se entiende las cosas literalmente ¿sí? a veces las metáforas como una metáfora puede ir más allá de lo literal se puede puede prestar para una comprensión más profunda y más rica de lo que en realidad significa estar separado de de dios y las consecuencias del 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 pecado ¿no? entonces sería otra otra defensa como ya dije bueno consistencia con el carácter de dios ver esto de forma de forma metafórica es más perdóname un ratito voy a cerrar una una pestaña que me está está sonando no sé dónde está nomás ok entonces esta sería más consistente con el carácter de dios también la justificación que lo que habíamos comentado que jesús mismo usó usó metáforas ¿no? y bueno y todo esto y obviamente quienes argumentan esta visión metafórica dirían que que no 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 significa para nada que si no hay fuego literal el sufrimiento va a ser menor ¿no? ya que el sufrimiento espiritual emocional en realidad nadie ha vivido lo que significa estar apartado de todo lo bueno del mundo entonces no podríamos afirmar que solamente al ser quemados físicamente vamos a experimentar el mismo dolor o un dolor más fuerte ¿no? entonces eso también se argumentaría y por tal razón también sería una motivación para la vida piadosa el imaginar estar separado una eternidad separado de todo lo que es bueno y ojo aquí esta visión metafórica del infierno también se argumenta que sería una realidad eterna ¿no? no que por ser metafórica no va a ser eterna sí va a ser eterna pero simplemente la naturaleza de ese estado no es la naturaleza literal de fuego y azufre y todo eso ¿no? bien eso con respecto a la posición de la vista metafórica del infierno hay un tercer punto de vista que en realidad en las comunidades protestantes no es muy común conocemos esto de la idea del purgatorio y todo eso por la iglesia católica hay ciertas ideas similares a esto en la iglesia ortodoxa pero en las iglesias protestantes en sí más que iglesias o denominaciones hay teólogos que se alinean con ideas similares a la visión del purgatorio entonces aquí vamos a hablar de esta visión del infierno como algo purgatorial no específicamente el purgatorio de la iglesia católica sino una visión como más similar que se suele tener también como digo algunos teólogos protestantes en iglesias protestantes la visión purgatorial del infierno y sostiene sí como enseña la iglesia católica que esto debería entenderse como un estado intermedio de purificación para los creyentes antes de entrar en la presencia de Dios como en el concepto católico del purgatorio donde las almas de los creyentes pasan por un proceso de purificación y santificación o perfeccionamiento después de la muerte en ese estado los creyentes son purificados de sus pecados y preparados para la completa comunión con Dios en el en el cielo entonces sería un estado temporal no es un estado eterno no es un estado temporal solamente hasta alcanzar ya la plena santidad donde las almas están purificándose para poder entrar al cielo no sería en sí un estado de castigo eterno igual en la iglesia católica el purgatorio no es lo mismo que el infierno también creen en el infierno pero el purgatorio es otro estado en donde van los 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 creyentes los cristianos a terminar de purificarse no sería entonces en sí un estado de condenación pero sí un estado intermedio de purificación también de cierto castigo por decirlo así por los pecados que 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 no sea no sean arrepentidos para terminar este proceso de purificación y este proceso de santificación bien como digo en las en la esfera protestante no es muy común pero sí sí hay quienes quienes creen esto también ahora cuál sería la evidencia bíblica de este punto de vista tal vez muchos hayan hayan escuchado cuando un católico hace una defensa de esto de este tema y cita textos como primera de corintios 3 15 no es un pasaje que se suele usar para justificar esto primera de corintios 3 15 dice si se quema él sufrirá pérdida sin embargo será salvo aunque sólo como quien escapa a través del fuego bueno en el contexto la obra será probada la obra de cada persona será probada en el fuego y si se quema dice él sufrirá pérdida sin embargo será salvo pero sólo como quien escapa a través del fuego bueno en el contexto está hablando de que las obras serán probadas pero quienes defienden este punto de vista argumentarán que quien va a ser quemado es la persona no la obra sino la persona será será probada será quemada y será salvo pero solamente pasando por fuego eso sería una interpretación bíblica de o una justificación un intento de justificación bíblico de esta de esta doctrina hay otros otros textos de pronto no los no los copié aquí pero cuando Jesús habla en parábolas también de que tendrás que pagar tu deuda no saldrás de la cárcel hasta que no acabes de pagar tu deuda cosas así cuando Jesús está hablando dice si tu adversario tiene algo contra ti ve con él reconcíliate no sea que te eche a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo entonces como que da la opción de que habrá un lugar de castigo pero que al final se saldrá de ahí cuando se termina de pagar los pecados tratando de entender de forma literal estas parábolas pero eso sería bueno algunos otros textos que se podría usar para para justificar esta esta posición ¿cuáles serían las las objeciones la crítica de de esta de esta visión entre protestantes pues obviamente lo primero sería el rechazo de la doctrina del purgatorio ya que las tradiciones protestantes históricamente han rechazado la doctrina católica del purgatorio el argumento es que no hay una base bíblica suficiente y que la obra redentora de Cristo es completamente suficiente para la salvación y la santificación de los creyentes es decir no se necesita de otro tipo de purificación más que de la obra de Cristo otra objeción es obviamente la de la sola escritura la doctrina protestante de la sola escritura sostiene que las escrituras son la única autoridad infalible para la fe y la práctica cristiana entonces la mayoría de protestantes diría yo creemos que la visión del purgatorio no está claramente respaldada por la por la Biblia entonces no podríamos hacer una doctrina de esto bien otra objeción sería la suficiencia de la gracia los críticos de este punto de vista argumentan que la visión del purgatorio puede implicar que la obra de Cristo en la cruz no es completamente suficiente para purificar a los creyentes de sus pecados lo que contradice la doctrina protestante de la justificación por la sola fe por la fe entonces haría insuficiente a la a la gracia bueno la la defensa de quienes argumentarían esto dirían que proporciona una comprensión más compasiva del juicio y la misericordia de Dios y que está en línea con la doctrina de la santificación progresiva es decir muchos dirán que esta esta perspectiva del purgatorio da pie a que a como a tener una segunda oportunidad a que haya personas que no vayan directamente al infierno sino que tengan una oportunidad de salvarse después de la muerte pasando por este purgatorio y eso dirían ellos incrementa un poco la la misericordia de de Dios sería sería una una forma de justificar su justificar también otros dirían que sería también alineación con la doctrina se alinea bien con la doctrina de la santificación progresiva dirían ellos ya que la mayoría de de iglesias protestantes o católicas creemos que la santificación es un proceso continuo y progresivo y que nosotros los protestantes creemos que ese proceso tiene una ruptura en la muerte o en la venida de Jesús hay un punto de ruptura pero dirían ellos quienes sostienen esto dirían pero no hay justificación bíblica para decir que hay una ruptura sino que el proceso tiene que seguir siendo progresivo hasta la perfecta santificación y si no se alcanza en esta vida pues entonces la perfección tendrá que venir en la otra vida pero tiene que seguir siendo progresivo es lo que argumentaría ¿no? entonces se alinea con la doctrina de la santificación progresiva y también muchos argumentos de este punto de vista más allá de la Biblia tendrían que acudir también a la a la tradición a la teología de algunos de los padres de la iglesia del desarrollo de de el desarrollo histórico de la doctrina ¿no? sería también una forma de buscar justificar este punto de vista más que con la con la escritura ¿no? bien eso sobre el punto de vista de la del el purgatorio o la visión purgatorial del del infierno ¿no? bien un cuarto punto de vista el último que veremos hoy es la visión condicional o lo que también se suele llamar el aniquilacionismo ¿sí? también se suele llamar esta visión aniquilacionista déganme un minutito voy a hidratarme un poco bien esta perspectiva de una vista condicional del infierno en el en el libro lo defiende Clark Pino sostiene que el castigo de los impíos no es eterno que en lugar de sufrir un tormento perpetuo llegará un momento en que los impíos serán finalmente aniquilados ¿sí? es decir serán finalmente destruidos completamente dejarán de existir de cualquier manera consciente ¿sí? y obviamente quienes defienden esta posición dirán que esto busca arbonizar mejor con la justicia de Dios con su amor su misericordia siempre es el tema del amor la misericordia y la justicia lo que complica la doctrina del infierno como ustedes ven en todas las posiciones siempre las objeciones tienen que ir por ese lado entonces en cuanto a la naturaleza del infierno quienes creen este este punto de vista dirán que no no es un lugar eterno independientemente aquí si tenemos que ver que habría algunos puntos de vista dentro de la visión del aniquilacionismo o este punto de vista condicional es que muchos dirán que hay un tiempo de castigo que puede ser literal o metafórico pero no es eterno simplemente es un tiempo y después habrá la aniquilación de la persona dejará de existir será destruida completamente morirá en el sentido literal sin embargo habría otros que dirían no o sea el infierno mismo o la naturaleza mismo del castigo es la muerte en sí no hay nada más no hay un lugar de sufrimiento de dolor que tenga un tiempo no no es el castigo en sí el infierno en sí es la la muerte la muerte definitiva sí es decir los los impíos no experimentarán un sufrimiento sino que serán aniquilados sí obviamente quienes argumentan esto dirán que esto es más más de acuerdo con un dios de amor no 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 quieren ver ellos un dios que está torturando a la gente por los siglos de los siglos ellos dirían eso no es un dios de amor entonces esta perspectiva de la aniquilación es más más coherente no dentro de la comunidad protestante no es la mayor punto de vista obviamente pero sí hay quienes lo sostienen y dentro de los protestantes ahora claro que hay sextas que sí sabemos que lo sostienen así como los testigos de Jehová incluso los adventistas también tienen este punto de vista pero también hay iglesias evangélicas que también sostienen más que iglesias digamos teólogos o cristianos que sostienen el punto de vista de la aniquilacionismo cuál sería la evidencia bíblica también tiene que ver con interpretar las cosas de manera metafórica pero también entender que hay ciertos textos que dejan claro que el castigo en sí es la muerte más que otra cosa por ejemplo en Apocalipsis 20 no sé si está aquí Apocalipsis 20 del 14 al 15 dice y la muerte y el Hades fueron lanzados del lago de fuego esta segunda muerte es del lago de fuego el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego dirían que lo que está diciendo aquí el texto es que este lago de fuego es la muerte la segunda muerte o sea la aniquilación total pues no es un lugar en sí sino simplemente es la destrucción también se usará textos como cuando Jesús dice en Mateo 10 28 no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma más bien teman al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno entonces aquí Jesús también está hablando de destruir el alma y el cuerpo o sea como el infierno como la muerte la destrucción de esto o en romanos romanos perdón romanos 6 23 donde dice porque la paga del pecado es muerte mientras que la deriva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor dirían a Pablo debemos entenderlo más literalmente porque es una carta entonces cuando habla de la paga del pecado como la muerte hay que entenderlo literal es muerte no es un estado de castigo entonces eso argumentaría en quienes creen en este punto de vista del aniquilacionismo o como dije la visión condicional ¿no? bien ahora ¿qué críticas puede hacer a este punto de vista? de igual manera muchos dirán esta visión subestima más la gravedad del pecado ¿no? si solo al pensar en la visión metafórica muchos dicen eso ya subestima la gravedad del pecado peor aún al decir que no hay un infierno dirían no el pecado en realidad no sería grave ¿no? eso minimización del castigo la idea de que la aniquilación puede parecer un castigo menos severo en comparación con la doctrina tradicional del tormento eterno lo que podría llevar a algunos a no tomar en serio las consecuencias del del pecado ¿no? muchos dirían pues al final solo voy a morir dejar de existir no hay ningún otro problema ¿no? y la percepción de injusticia algunos creen que la aniquilación no satisface plenamente la justicia divina ya que la destrucción completa de los impíos no parece proporcional a la ofensa infinita contra un dios eterno ¿no? entonces dirían no es no es proporcional el castigo tampoco con la con el el pecado ¿sí? ¿cómo sería la defensa de quienes creen este punto de vista? otra objeción sería la desmotivación para la santidad ¿no? la amenaza del tormento eterno ha sido históricamente una fuerte motivador para la santidad yo diría no, no el correcto no el que debería ser pero sí ha sido un motivador para la santidad y el arrepentimiento entonces el castigo es simplemente la extinción algunos podrían ver menos urgencia en vivir una vida de santidad ¿no? la defensa nuevamente quienes creen esto dirían que eso resuelve la tensión entre la justicia de Dios y su amor al no ver un Dios castigando eternamente a las personas como digo siempre el debate gira en torno a esto la misericordia y la y la justicia de de Dios ¿no? dirían esto es es más proporcional dirían ellos que sí es proporcional porque la aniquilación asegura que el castigo sea proporcional al pecado los impíos reciben la segunda muerte como consecuencia final de su rebelión contra contra Dios ¿no? ok claro sería proporcional porque ellos dirían en cambio lo que dijimos al inicio ¿no? si el pecado es temporal ¿por qué el castigo va a tener que ser eterno? también tendría que ser temporal y nada más ¿no? ¿y qué más argumentarían el respaldo bíblico de pronto lo que ya mencionamos ¿no? cuando la Biblia habla de la segunda muerte como en Apocalipsis o en Mateo 10 28 o como el que la paga del pecado es es la muerte entonces muchos dirían eso es lo que la Biblia enseña la la muerte como paga del pecado no no un castigo o un una tortura de de los impíos y peor aún que sea eterna ¿no? bien entonces estos son los cuatro puntos de vista vamos viendo desde lo más literal hasta lo más se podría decir no sé si decirlo liberal pero bueno no tan literal lo más liberal lo más literal o lo más conservador sería entender el infierno como un lugar literal de fuego donde la gente en realidad se está quemando literalmente sería una posición la segunda posición es entender el infierno como un estado de castigo eterno pero no necesariamente literalmente de fuego y azufre sino de sufrimiento de estar eternamente apartado de la presencia de Dios sería un segundo punto de vista el tercer punto de vista es un el estado purgatorial como un estado intermedio donde la gente todavía puede salvarse y tener una segunda oportunidad de salvación y la última la que mencionamos la del aniquilacionismo donde sencillamente no hay infierno lo que hay es la muerte la segunda muerte esas serían cuatro posiciones diría yo de alguna forma que intentan justificar su punto de vista bíblicamente porque de pronto no mencionamos aquí posiciones que podría tener la teología más liberal que obviamente ya no sería una teología cristiana protestante pero también hay quienes argumentan por ejemplo en el universalismo la doctrina de que al final todos serán salvos que el infierno no existe tampoco la aniquilación pero si existe una salvación eterna para todas las personas por ejemplo hay teólogos como no sé si han escuchado ustedes de Rob Bell en youtube tiene algunos videos cosas así él tiene este libro que se llama el amor gana love wins donde precisamente argumenta todo este tema de que el infierno en sí no existe lo que existe es una salvación universal eso es lo que se conoce como el universalismo que todos todos serán salvos no es nada nuevo tampoco había incluso padres de la iglesia como como orígenes de Alejandría que decía que al final hasta Satanás era salvo eso sería bueno con respecto a los cuatro puntos de vista que son más conocidos en la iglesia protestante yo creo que hasta aquí lo dejamos como dije al inicio son puntos de vista que cada uno vimos tuvo su justificación y sus críticas y sus defensas entonces ya queda en ustedes el criterio de estudiar los textos analizar los textos para adoptar una posición entonces ahorita me imagino que tendremos un momento donde si alguien tiene dudas e inquietudes podemos conversar un poquito sobre sobre este tema entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que quien tiene una pregunta pueda abrir su micrófono y podemos interactuar si es que tienen inquietudes ¿no? si no si no pues quedaría la clase ahí Gabriel ¿cómo estás Gabriel? ahí te habilitamos el micrófono Gabriel da un momentito hola ¿se escucha? sí, sí hola Gabriel hola pastor Hugo que Dios se le bendiga no por esta vez no voy a activar mi cámara estoy haciendo algunas actividades unos trabajos así que no puedo pero igual quiero preguntarle más que nada sobre la cuarta posición la primera ya todo el mundo la sabe la que creemos en la grama mayoría de cristianos pero hay una pero tengo una curiosidad con respecto al asunto del aniquilacionismo porque resulta que hubo un tiempo que yo estuve en contacto con gente adventista y por lo que tengo entendido los adventistas ellos sí creen que Dios va a castigar a gente en el infierno pero ellos piensan de que de que el castigo del infierno no está en estos momentos activo sino que va a estar activo en el día del juicio final la pregunta es ¿hay algún argumento bíblico para validar ese punto de los adventistas de que al final la persona están muertes los pecados están muertos perdón los pecadores están muertos hasta el momento de la resurrección en el día del juicio final y ahí serán condenados finalmente al infierno ¿hay algún respaldo bíblico para justificar eso o están mal los adventistas ahí? Esa sería mi pregunta muchas gracias Sí gracias Gabriel Esta es la famosa doctrina del estado intermedio tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy pero entendamos que el infierno lo que estuvimos hablando hoy se trataba de un estado final después del juicio final eso es lo que estuvimos hablando de hoy como el infierno sin embargo lo que pregunta Gabriel es sobre el estado intermedio qué pasa desde la muerte de una persona hasta el momento del juicio final es el estado intermedio entonces ahí también existen algunos puntos de vista de hecho no sé si hay alguno de los libros que estamos siguiendo de esa serie que tal vez habla de eso también puntos de vista sobre el estado intermedio y uno de esos puntos de vista es el sueño de las almas y de igual manera adventistas testigos de Jehová tienen esta doctrina que cuando la persona muere no está en un estado consciente sino inconsciente o sea como durmiendo hasta la segunda venida de Cristo cuáles serían los argumentos pensaría yo que solamente aquellos textos que hablan de precisamente de los muertos como aquellos que están durmiendo obviamente Pablo se refiere a veces a los muertos como los que duermen y la Biblia usa a veces esa expresión como de dormir entonces por eso que en este estado intermedio creen ellos que no hay conciencia sino simplemente un estado de esto un sueño de las almas hasta la la segunda venida de Cristo entonces obviamente yo creo que la mayoría de cristianos evangélicos especialmente no creemos de esto hay otros puntos de vista sobre el estado intermedio pero hay también no son solamente teólogos protestantes evangélicos que también defienden el tema del sueño en el estado intermedio eso sería hay otra mano levantada si Mónica tiene la mano levantada también si gracias profesor por la exposición sino que escuchándolo me ha surgido una pregunta y perdón si es atrevida lo que pasa es que en los versículos que leemos que los salvos resucitarán en un cuerpo incorruptible me surgió la pregunta de que los que son arrojados al infierno o al lago de fuego será con un cuerpo o es solamente un alma y si hay versículos que respalden esa respuesta gracias profesor si si es que adoptáramos el primer punto de vista de la visión literal pues necesariamente tenemos que hablar de un cuerpo resucitado que está quemándose eternamente en el fuego y en el infierno si es que adoptáramos el primer punto de vista de la visión literal si es que adoptamos un segundo punto de vista que habíamos hablado de la visión metafórica pues no necesariamente tendríamos que hablar de un fuego quemándonos literalmente sino simplemente de una existencia apartados de la presencia de Dios de como sea eso ya es un misterio precisamente porque no hay más revelación bíblica al respecto pero depende de la posición que adoptemos Mónica si adoptamos la primera posición pues sí tendrá que haber un cuerpo que se queme si no hay un cuerpo pues que se quema entonces depende de eso depende de eso hay otra mano hermano ¿Puedo hacerle la pregunta? Iglesita dice Hola sí muy buenas noches para todos bendiciones estimado hermano llamado Hugo realmente una bendición poder compartir con ustedes por razones de actividades no pude entrar desde el principio totalmente desde el principio así que agarré más o menos a mitad del segundo punto en adelante pero quiero hacer una consulta una de digamos doble una consulta doble o dos preguntas sería en todo caso conforme al relato de Lucas del doctor Lucas cuando Jesús manifiesta la historia de Lázaro y el rico y esta situación que habla sobre el infierno y sobre cómo el rico quería desesperadamente salir de ahí en primera instancia para buscar su lengua y en segunda para avisar a sus familiares sabemos o por lo menos muchos enseñan muchos predicadores y teólogos enseñan que cuando se trata de una historia o una simple historia inventada como son las parábolas no poseen nombres propios o los nombres de los integrantes de la historia en este caso sí tenemos el nombre por lo menos del vagabundo que sería Lázaro entonces consideran que ya no es una parábola sino que es una historia real entonces basado en ese pensamiento podríamos decir entonces que Jesús está afirmando de una manera categórica que el infierno realmente es como lo describió en esa historia esa sería la la primera la primera pregunta la segunda está basada en lo que se está viendo o se ha visto desde hace bastantes años de atrás para este para este lado en las redes sociales sobre aquellos que por una cuestión de sensaciones mágicos míticos maravillosos dice que han han bajado al infierno o han subido al cielo y han visto y Dios les ha mostrado y les ha entregado una visión o los ha llevado espiritualmente a esos lugares para que ellos pudieran ver cómo es el infierno sobre todo hay muchos relatos del cielo pero nos vamos a basar en este caso en el infierno y que dicen que bueno que hay celdas que el el diablo reina y castiga a los a los que están en el infierno y también dicen que hay celdas o cavernas donde van a parar los las personas por el pecado cometido o sea hay una caverna para para borrachos otra para lujuriosos otro para mentirosos otro para para diferentes tipos de inclusive de pecados y algunos también sostienen que en el pecho y en la frente tienen como una especie de placa soldada al cuerpo espiritual o físico en la frente el 666 y en el en el pecho las placas también con el nombre de la persona y el pecado sabemos positivamente que no no se va al infierno por un pecado así que sería inconsistente decir que voy a entrar a la a la celda o a la caverna del castigo por la mentira cuando evidentemente si he ido al infierno no ha sido únicamente por la por la mentira pero de qué manera se le puede hacer ver a estas personas que tienen la tendencia de esta creencia muy muy de la imaginación y emocional de que realmente este tipo de cosas son producto de la imaginación del ser humano y que como pasó obviamente con el relato de Jesús y y Lázaro y el rico no es posible que el hombre ni y porque Dios lo condena no es posible que el hombre visite ni el cielo ni el infierno por lo menos no hasta después de de ser llamado la presencia de Dios bueno esa sería mi pregunta espero no haberla haberla alargado demasiado mi estimado no gracias gracias hermano y en especial porque son preguntas importantes bueno lo primero sobre la la parábola de el rico de Lázaro precisamente el debate estaría ahí qué género literario tiene este relato entonces quienes quienes defiendan una visión literal del infierno dirán lo que lo que usted comentó mi hermano que en una parábola no se da nombres y el hecho de que Jesús haya dado nombres quiere decir que no se trataba de una parábola sino de un hecho ocurrido real y por eso es historia entonces se debería entender literalmente ese sería el argumento de quienes aboguen por un infierno literal en este sentido sin embargo quienes aboguen por la interpretación simbólica dirán simplemente que no hay ninguna regla gramatical o ninguna costumbre en cuanto a géneros literarios que nos haga afirmar que las parábolas no pueden tener nombres eso sería como ya una regla arbitraria de quienes quieren imponer la interpretación literal porque no necesariamente una parábola no debería tener nombres de hecho hay ejemplos y se mencionan quienes defienden la posición simbólica se mencionan muchos relatos de la literatura antigua que son obviamente tomados como parábolas que contienen nombres también entonces de hecho incluso hay estudios de que esta misma historia de Enrique y Lázaro tiene de alguna forma referencias a historias de otro tipo de parábolas eso con respecto a lo primero entonces todo depende de de qué género literario tiene esta historia si es si es literal es una historia si no es una parábola entonces la decisión que deberíamos tomar es entre estos dos puntos de vista sobre lo primero sobre lo segundo yo diría que es muy interesante muy interesante que las visiones que tiene mucha gente que dice que ha tenido una visión del infierno corresponde de una manera muy similar a los relatos de la divina comedia de Dante Alighieri y Dante Alighieri fue un autor que no no era inspirado no era inspirado pero escribió su libro de la divina comedia y en su libro de la divina comedia también se imaginó cómo iba a ser el infierno con un castigo para cada pecado y ese tipo de cosas y de una manera interesante quienes quienes tienen estas visiones pues es como que le dan a Dante Alighieri esa autoridad autoridad como la biblia también de poder decirnos cómo es el infierno es interesante pero como usted mismo afirmó mi hermano o sea no podríamos nosotros creer en cosas como un castigo por cada pecado como que cada uno tuviera un pecado que sobresalió por los demás al final somos condenados en última instancia por rechazar a Jesús y por el pecado en general y sobre todo sobre todo como cristianos si bien es cierto no podríamos tomar una posición tan radical y decir toda experiencia no me sirve para nada las experiencias son válidas pero el principio de la sola escritura nos enseña que toda experiencia tiene que someterse a la escritura y ahí está el tema si yo no tengo una revelación clara de la escritura sobre ese tipo de experiencias pues lastimosamente seguirán siendo experiencias subjetivas de las personas que las vivió que pueden tener muchas explicaciones aún de índole psicológica seguirán siendo experiencias muy subjetivas que nunca nunca podríamos ponerlos a nivel doctrinal eso es lo que yo diría simplemente sobre eso perfecto mi hermano muchísimas gracias por la aclaración y por el tiempo también que nos dedicas muchas gracias gracias a ustedes excelente mi hermano muy muy bueno si alguien más tiene alguna otra pregunta mis hermanos con todo gusto el pastor nos va a contestar Rosana Ponce dice recomendamos primeramente que es importante obtener una comprensión sólida de quién es Dios creo que eso no 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 me no me cuadra creo que es respecto a la pregunta anterior de de la parábola entre Lázaro pero no sé no sé cómo cómo relacionarlo ah pero Rosana comenta después también Juan 5 29 dice que la resurrección de los justos será para vida eterna mientras que la resurrección de los malos será para condenación y la ira de Dios claro quienes creemos en el infierno ya sea de forma literal o de forma metafórica sabemos que hay un estado de condenación la la diferencia sería cuál es la naturaleza de ese estado de condenación y sobre esto de preguntarnos primero tener una comprensión sólida de quién es Dios yo creo que precisamente ahí está el 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 deseo de de todos al tener su posición es a veces estar un poco luchando con esto de cuál es el carácter de Dios como decía al inicio no qué es lo más compatible con el carácter de Dios y ahí ahí surgen este este tipo de 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 divisiones yo creo que todos tienen que tienen su posición es un corazón sincero que trata de que su posición sea sea de acuerdo a su comprensión del del carácter de Dios yo les cuento algo algo personal así abro mi mi corazón yo yo en lo personal lucho mucho y he luchado mucho con la doctrina del infierno si me preguntan a mí qué es lo que yo quisiera creer yo quisiera ser universalista yo quisiera que en última instancia a la final hay una salvación para todo el mundo o sea es lo que yo quisiera pero no voy a hacer una doctrina de lo que yo quisiera que suceda ahí está el tema yo he luchado mucho con eso pero si yo voy al exégesis a los textos bíblicos y tratar de entender qué es lo que en realidad la Biblia enseña pues tengo que aceptar que hay un infierno no le veo escapatoria no podría justificar no podría estar bien con mi conciencia tratando de creer o de enseñar algo que la Biblia en realidad no me muestra y aunque me cueste aceptarlo porque me cuesta aceptar la realidad de un infierno eterno no soy literalista les comparto desde ya yo creo en la posición metafórica pero aún así creo en una condenación eterna como Pablo mismo lo menciona en Tessalonicenses aquellos que serán apartados eternamente de la presencia de Dios aún así es un estado de condenación eterna y aún así eso no es no es no es bonito como decía incluso el sufrimiento espiritual o emocional puede ser hasta más tormentoso que el sufrimiento físico no es bonito pero está ahí está en los textos está en el exégesis de los textos entonces eso es un poco comentándoles un poco mi experiencia sobre estos temas bien eso no sé si hay algo más en YouTube o aquí tenemos muchas gracias por sus preguntas por sus respuestas mejor dicho disculpen aquí en YouTube saludamos a todos los hermanos ahí que están ahí conectados en YouTube desde el comienzo desde el curso así como estoy bíblico Rafael Güede Albert Rojo Sol Escritura Melvin saludamos a todos los hermanos David Víctor Eliazar aquí también tenemos unas preguntas que nos han dejado los hermanos vamos a leerle la primera del hermano Rojo Sol Escritura él pregunta algunas dicen un castigo eterno por mis pecados en una vida finita de hombre como es demasiado de entender y comprender el infierno será eterno o al final se perdonará a todos no sé si entiendo bien la pregunta la objeción que comentamos que de pronto pecados en una vida finita tendrán consecuencias infinitas en un infierno con castigo infinito primero a eso hay varias formas de responder a eso como ya mencionamos que de pronto el pecado no necesariamente es finito porque se hizo en este tiempo terrenal se vuelve infinito al pensar que es pecado en contra de un Dios infinito entonces de ahí se vuelve infinito también el pecado sería una manera de responder otra manera de responder es como responde William Lane Craig cuando le hacen la misma pregunta él dice que probablemente probablemente quienes están en el infierno pues obviamente seguirán blasfemando contra Dios por estar en el infierno y el pecado de blasfemia contra Dios seguirá aumentando su condenación por la eternidad porque son personas que no se van a arrepentir nunca siempre seguirán en un estado de rebelión en contra de Dios entonces ese estado de rebelión es el que no pasará y ese estado es el que perpetuará el castigo como dice William Lane Craig pero solo menciono porque hay algunas formas de responder sobre la objeción de la eternidad del infierno y bueno no creo que al final se vaya a perdonar a todos la Biblia es clara ya hay un juicio ya no no hay otro juicio más después de esto desde mi perspectiva no sé si se pueda justificar esto bíblicamente aquí tenemos una pregunta más de nuestro hermano Víctor Eleazar Aguilar Pinto nos dice lo siguiente a mí me enseñaron que se debe diferenciar entre el lago de fuego como el castigo eterno y el infierno como castigo actual antes de la eternidad usted que opina yo creo que esa diferencia viene de parte de la teología dispensacionalista en el dispensacionalismo se suele hacer mucho esa diferencia porque el lago de fuego será algo que viene después cuando al final del milenio creo que es algo así todo el calendario que tienen ellos pero de pronto la diferencia en sí también puede ser porque una cosa es del estado de condenación final que es del infierno y otra cosa es del estado intermedio es decir como les decía también la doctrina del estado intermedio tiene algunos puntos de vista qué pasa mientras desde que morimos en esta vida hasta la resurrección estamos también en un estado de condenación o están en un estado de condenación quienes no están con Jesús y estamos en un estado de glorificación quienes estuvimos con Jesús es la doctrina del estado intermedio entonces ese estado de condenación desde la muerte hasta la resurrección no sería literalmente el infierno final pero sí es ya un estado de condenación entonces ahí se puede hacer esta distinción entre este infierno temporal y el lago del fuego que sí sería obviamente ya el infierno como un estado final creo que por ahí se podría hacer esta distinción no sé excelente excelente mi hermano tenemos otra pregunta de youtube saludos al hermano Juan Bolaño hermano Hugo esa dice así no le parece que el lenguaje de destrucción es lo más claro con respecto al infierno el tema es que el lenguaje de destrucción sí es claro lo que lo que no no se sigue de eso es que destrucción implique solamente dejar de existir la destrucción puede ser destrucción eterna y es lo que dicen los textos en un estado de destrucción eterna entonces no necesariamente el lenguaje de destrucción implica que sería aniquilación ya sería como otra cosa ahora Juan dice más adelante no le parece que el tormento eterno es más difícil de sostener en cuanto a que sería otorgarle vida eterna a los incrédulos cuando no hay ningún texto en el que se le dará vida eterna a los impíos es precisamente es que estamos usando el término de vida para un estado de destrucción estado de condenación así como nosotros no entendemos la muerte como dejar de existir tampoco entendemos la vida como solamente existir ahí está la diferencia entonces el hecho de que estén en un estado de consciente y de sufrimiento no significa de que tengan vida cuando la Biblia o Jesús usa el término de vida eterna está hablando de algo más que solamente existir como Jesús dice vida plena y vida en abundancia es algo más no se trata solamente de estar en un estado consciente entonces ahí podemos entender que no no se habla de no se necesita hablar de vida a quienes estén en el infierno pero el lenguaje de eternidad está ahí yo sé que muchos argumentarán que cuando se habla de los siglos de los siglos o eternidad no siempre significa eternidad en la Biblia y eso es verdad pero de acuerdo al contexto de todos los textos que hablan de castigo eterno pues como que no da no da otra opción como yo decía Juan o sea a mí me ha costado mucho y si me preguntas que yo quisiera yo quisiera que no sea eterno mi problema es cuando me pongo a estudiar los textos no creo que haya otra opción bueno es mi punto de vista claro que aquí estamos hablando de diferentes puntos de vista bien amén hermano creo que todos esperamos eso que ojalá y todos se salvaran pero bueno ya en cuestión de leer la Biblia de lo que dice el texto pues no no se puede de verdad bien hermano si hay alguien más que tenga alguna pregunta alguna duda un aporte alce la mano a quien los atendemos que hable ahora o que calle para siempre bueno igual hermanos antes de terminar los invitamos a que puedan habilitar sus cámaras en un momento luego de la pregunta de Melvin y vamos a tomar una fotito y bueno subirla hoy si no se hace muy tarde y luego les compartimos el título de la clase que sigue que sería la última de momento y es mediante podamos organizar otro otro curso como este bueno Melvin adelante puedes hacer tu preguntita ¿te ha apagado el micrófono Melvin si mi hermano tengo un poquito de mala señal pero bueno vamos a ver si se me escucha si se me escucha me dice profesor y si no pues no hago la pregunta mi hermano realmente este es todo un tema creo que todos los cristianos nos gustaría que no existiera o que existiera el aniquilacionismo porque yo tampoco no concibo esa idea humanamente que van a sufrir los impíos por siempre no me da el corazón tengo muchos problemas igual que el profesor para entender esto pero bueno hay que hacerle honor a la escritura y bueno hablar lo que dice la escritura profesor vamos a ver como usted mencionó este montón de posturas muchas veces nace tal vez de una posición humana digamos tratar de de la justicia de Dios entonces será mi hermano que a la hora de interpretar será que forzosamente queremos meter nuestra nuestro sentimiento nuestra voluntad y esto como podría ser compatible con el carácter de Dios digamos porque muchos se preguntan será que a Dios no le dolerá ver todas miles de miles de miles de millones de almas que se han perdido no le dolerá en su corazón digamos ver este montón de almas y lo otro mi hermano hay mucha mucha especulación yo he escuchado tanto igual que con mi hermano que acaba de mencionar tanto sobre el infierno miles de testimonio que da tristeza no y bueno ha escuchado bueno y con respecto a esto mi hermano ha escuchado que el infierno está en el centro de la tierra habrá algún sustento bíblico mi hermano para decir esto o realmente son una de tantas especulaciones y bueno mi hermano cuál sería digamos el consejo más práctico para una persona porque hay cristianos hay cristianos que lo niegan completamente creen que no existe por lo mismo que venimos hablando no asimilan esa idea y prefieren mejor negarlo incluso lo predican de que no existe el infierno entonces cuál sería ese consejo pastoral mi hermano para ser honor o para ser consciente y ser verídico con lo que dice la escritura esa sería mi aportación y al mismo tiempo pregunta y comentario y darle la gracia profesor por esta bonita clase bendiciones gracias gracias Meli a ver quiero ver si me acuerdo lo que comentaste primero era el tema de que claro a veces nuestras nuestras ideas o lo que nosotros quisiéramos queremos imponerle al texto y eso es verdad a todos nos pasa y aquel que diga que no pues no le creo la verdad siempre de una u otra forma inconscientemente queremos que la biblia diga lo que nosotros queremos y tenemos el deber es tratar de ser objetivos es muy difícil pero ese es el punto tratar e intentar de ver los textos bíblicos sin todos nuestros prejuicios como digo es imposible la verdad pero sería la intención por lo menos que debemos tener y es lo que yo decía o sea yo quisiera que diga unas cosas pero no no lo dice de ahí entonces la idea es hacer la exégesis del texto tratando de deshacerse en la medida de lo posible de todas las concepciones que uno tiene o que uno uno quisiera eso era por un por un lado por otro lado se me fue un poco lo que estaba comentando Melvin era menciona algo sobre el infierno en el centro que hay cristianos que ok adelante son no profesor que hay cristianos que niegan completamente aceptan ninguna de las cuatro posturas sino que por no le da el corazón para enseñar esta postura y porque no la creen un consejo más que todo pastoral viene de eso mismo o sea sería fácil sería fácil decir bueno no me da el corazón mejor no voy a creer en el infierno y voy a a creer más en un dios 100% amor que perdona a todos y que no va a haber personas en el en un sufrimiento eterno sería sería fácil sería fácil pero yo no sé si podríamos estar ahí tranquilos con nuestra conciencia teniendo en cuenta que la biblia es la palabra de dios o sea sería como descansar en lo que nosotros creemos pero no sé si queremos ser sinceros con dios estar negando lo que la revelación bíblica lo dice claramente o sea si alguien llega a una de estas conclusiones siendo sincero con respecto a su estudio bíblico pues perfecto pero si es solamente por su su deseo y tratar de creer lo que quiere creer pues ahí no sería uno tan sincero y no no creo como digo no mi conciencia no me daría para estar no no estar de acuerdo a lo que los textos revelan claramente ahora un consejo sería en ese en ese punto tener en cuenta que de pronto el carácter de dios la biblia nos dice que dios es amor pues obviamente claro que sí pero no descuidar también el otro punto vivimos tiempos en nuestra sociedad y nuestra cultura nosotros sabemos donde todo es el amor el amor o como el libro que les decía de los el amor gana el amor todo el amor pero eso no es todo o sea si bien cierto dios es amor pero al final al final el amor también es justicia y la justicia de dios y el infierno es esa 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 cara de la moneda que no nos gusta pero también está ahí el tema de la justicia y así como es es duro pensar en en un sufrimiento eterno también ese mismo dolor esa misma dureza tendríamos que pensar en cuando hablamos de la gente pecando en contra de dios o rechazando a dios entonces nuestro corazón más bien debería inclinarse a hacer la misión de dios a aclamar al mundo por arrepentimiento llevar el evangelio llevar la buena noticia de que hay salvación no de que hay salvación precisamente el evangelio es evangelio porque se trata de salvar a la gente y de que somos salvos si el infierno no insiste de que somos salvos de nuestro pecado si está bien pero cuál sería el problema si el infierno no existe o sea cuál sería la buena noticia del evangelio el evangelio es buena noticia entonces cuál sería la buena noticia si al final no hay no hay malas noticias como decía C.S. Lewis decía esto nadie puede predicar una cura si no hay un diagnóstico de enfermedad entonces si es que no hay algo negativo una consecuencia negativa al pecado pues ¿por qué es el evangelio buena noticia? entonces un poquito eso nos puede servir ¿no? para motivarnos más bien en la misión de Dios y no descuidar también el carácter de justicia de Dios bueno creo que no ahí terminaron las preguntas o quedó algo en Amelvin no está bien solamente darle gracias al profesor al equipo bien entonces nos preparamos para tomar una fotito grupal por favor bueno vamos a tomar una foto entonces los invitamos a que puedan habilitar sus cámaras saludos muy grandes a los hermanos que están del otro lado que estuvieron en YouTube sumando y haciendo sus preguntitas ahora vamos a ver los nombres a la hermana solo roja sola escritura a los hermanos que estuvieron Juan Bolaño bendiciones Víctor Eleazar Aguilar Pinto saludos y bendiciones Javier Velázquez en las próximas los invitamos y los esperamos para estar acá desde otro lado del lado de Zoom bueno vamos a tomar una foto entonces los que no pueden habilitar la cámara ya saben pueden hacer un neumático saludos hermano Octavio hermano Gabriel Gusto hermano Urbano hermana Jessy Albert Sergio Rubén Diego Policarpo hermano Gustavo del espacio Iglesita saludos hermano el hermano Rubén Jonathan bueno vamos a tomar una foto gusto hermano Gabriel que bueno verte ahí en la cámara bueno a la cuenta de tres vamos a tomar tres fotitos así que los que todavía estén dudando si te van a van a salir en la foto tienen hasta la tercera foto para decidirse así que vamos con la primera a la cuenta de tres dos uno va la primera foto vamos con la segunda saludos hermano Jessy bendiciones a la cuenta de tres dos uno ahora vamos con la última foto saludos hermana Mónica bendiciones a la cuenta de tres dos uno listo esa fue la última foto hermanos muchas gracias antes de cerrar les voy a compartir el título de la próxima ¿cuándo va a haber siguiente clase? la semana que viene el próximo lunes mi hermano bien lunes 10 de junio tenemos el tema tres puntos de vista del matrimonio y el divorcio están totalmente invitados inviten compartan y si de pronto no pudieron ver toda la clase el día de hoy o las anteriores pueden ir al youtube de intelectuales teístas y ahí va a estar lo van a encontrar van a encontrar con el título diferentes interpretaciones y van a estar ahí todas las clases así que bueno los esperamos la semana que viene que sería nuestro último tema y bueno cerramos vamos a invitar a un hermano para que nos acompañe con una oración de sierra y ya con eso concluimos vamos a invitar a nuestro hermano Gabriel bueno inclinemos el rostro ante la presencia de nuestro señor gracias padre celestial por todo lo bueno que tú has sido con nosotros porque tú has sido misericordioso gracias señor porque nos ha permitido estudiar ese tema del infierno si hay muchas cosas que a nosotros nos parece chocante más tú señor tú eres bueno toda la cosa te la hace buena en gran manera y aunque muchas veces nosotros tengamos dudas en nuestra cabeza sabemos señor santo de que por algo tú permitiste el infierno y por algo señor tú permitiste el cielo ayúdanos señor para poder comprender esta terrible verdad de aquellos que no creen en ti para que señor podamos valorar lo que tenemos la salvación que nos diste por gracia por misericordia bendice grandemente este este pase señor bendice a mis hermanos de intelectuales teístas al pastor Hugo Vázquez y a todos mis queridos hermanos que estamos aquí tanto en zoom como en la plataforma de youtube y ayuda a los padres celestial durante esta semana no nos abandonen señor santo cumple tu palabra que no nos deje ni de desampares ni de noche ni de día gracias señor por todo lo bueno que tú has sido con nosotros porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad por todas las generaciones te entregamos esta oración en el nombre del padre hijo y espíritu santo amén bueno hermanos servidos nos despedimos los que quieran habilitar los micrófonos lo pueden hacer gracias profesor Hugo por acompañarnos una vez más gracias a todos Dios les bendiga chao Dios les bendiga mis queridos hermanos muchas bendiciones saludos de Mendoza Dios les bendiga mis hermanos Dios les bendiga a todos los hermanos al señor les bendiga gracias a todos los esperamos el próximo lunes a la misma hora bendiciones hermanos a todos a cada uno de ustedes gracias profesor Hugo por compartir sus conocimientos